Reconocimiento por parte de muchas personas profesionales de que existe miedo a abordar la problemática de la violencia. Muchas veces existe temor a violentar a la mujer, a que ella se pueda sentir mal. Existe también temor a no saber cómo actuar posteriormente una vez que haya aflorado un caso de violencia, al desconocimiento de herramientas, de mecanismos, de derivación, etc. Creo que también es un punto en el que hay que poner el foco, porque es necesario avanzar y mejorar en este aspecto.